Música ¿A quiénes de vosotros os gustaría vivir 80, 85 años y hacerlo encima con gran calidad de vida? Levantad la mano. Bueno, no os veo del todo, pero creo que ha sido mayoritario. Bueno, ¿y si os dijera que ante ese contexto y teniendo todos esa edad, aproximadamente el 50% de nosotros podría tener la enfermedad de Alzheimer? Incluso si repitiésemos el mismo ejercicio, pero en este caso poniendo el umbral en los mayores de 65 años, ese porcentaje ya sería de un 10%, uno de cada 10. Estoy convencido que alguien estará pensando, bueno, no voy a ser yo quien enferme. Pero en tal caso lo más probable es que te toque cuidar a un enfermo, un ser querido, un familiar, un cercano, un amigo que sufra esta enfermedad. Y es que el Alzheimer golpea el cerebro del enfermo, pero también el corazón de sus familiares. Y de una forma u otra nos va a afectar a todos como sociedad en algún momento. Mucho de la parte de temor y del miedo que suscita esta enfermedad, sin duda alguna, se genera en la clínica y en la sintomatología que presenta, caracterizada por la apatía, los problemas cognitivos, la pérdida de memoria. También mucha gente teme al diagnóstico porque es complejo y en muchos casos requiere muchísimo tiempo. Fijaos, el 90% de las demencias leves están sin diagnosticar. Y lógicamente la mayor parte de la gente teme el hecho de que no haya medicamentos frente a esta enfermedad. Lo que genera y suscita un concepto y una idea de que poco se puede hacer frente a la misma. Pero, ¿y si os dijera que esto no tiene por qué ser así? ¿Que se están desarrollando algunas herramientas de diagnóstico que pueden actuar y ayudar a modular las consecuencias de la enfermedad? ¿Y si todo no dependiera de nuestros genes y si en parte, al menos parcialmente, de nuestros hábitos de vida? Bueno, hoy os quiero hablar de todo esto, pero me vais a permitir, antes que nada, describiros muy brevemente qué es la enfermedad de Alzheimer. Sobre todo en su clínica, en su etiopatogenia. Fijaos, esta es una enfermedad neurodegenerativa que sobre todo se caracteriza por la acumulación de una clase de proteínas en nuestro cerebro. Proteínas, por ejemplo, como el beta-amiloide, que se va depositando en forma de placas y también en forma soluble. O una proteína que se llama tau y que también se acumula, se fosforila y lo que generan son una especie de ovillos compactos. Este depósito, además de otra clase de efectos biológicos y moleculares, va provocando un continuo proceso de degeneración, muerte celular, también interrupción de la sinaxis o comunicación celular y, en conjunto, una gran toxicidad en el cerebro que va provocando esos efectos a los que os estaba diciendo previamente. ¿Qué se puede hacer entonces frente a esta enfermedad? ¿Cómo podemos buscar herramientas que permitan, de alguna manera, ayudar a estos pacientes antes de tiempo? ¿Existen vías para poder actuar antes de que las consecuencias sean demasiado tarde? Fijaos, esta es una de las grandes preguntas que se está haciendo la comunidad científica. Y quizás exista una forma, a través del diagnóstico precoz. Sí, el diagnóstico precoz que quizás a algunos les pueda sonar de otras enfermedades. Y es que, con todos los matices diferenciales, con toda la coyuntura que separan ambas enfermedades, podríamos compararlo, por ejemplo, como el cáncer. El cáncer requiere de un diagnóstico precoz para poder rápidamente aplicar tratamientos, bien sean farmacológicos o quirúrgicos, que den esperanza a los pacientes. Si se encuentran herramientas rápidas de diagnóstico, podríamos intentar actuar precisamente sobre los diagnosticados, sobre esos enfermos. ¿Por qué no diseñar nuevos fármacos y medicamentos que puedan actuar y quizás puedan ser eficaces? Estamos hablando, sin duda alguna, de uno de los grandes desafíos en esta enfermedad, el diagnóstico. Y es que, como os decía antes, es complicado, requiere muchísimo tiempo. Cuando un paciente tiene algunos síntomas, normalmente irá al médico y acabará en un servicio de neurología, que obviamente le realizará los test cognitivos oportunos. En muchas ocasiones también se le pueden realizar lo que se conocen como biomarcadores, fundamentalmente la punción lumbar, que le permitirá obtener líquido cefalorraquídeo, o la neuroimagen a través de resonancia magnético nuclear o el propio PET para detectar esos depósitos de amiloide. Quizás no sabíais una cosa y es que esta enfermedad se inicia aproximadamente unos 20-25 años antes de manifestarse clínicamente. Por eso esa detección precoz puede ser realmente importante. Pero estos biomarcadores, aun siendo reconocidos internacionalmente, tienen un conjunto de problemas. Son costosos, complicados, no son fáciles de aplicar de forma generalizada y obviamente en muchos casos también son invasivos y poco cómodos. Es necesario seguir ahondando en la búsqueda de nuevos biomarcadores que permitan un diagnóstico precoz de una manera muchísimo más adecuada. Estos biomarcadores, precisamente que os decía, ya son difíciles de llevar a las clínicas, a los servicios de neurología. Fijaos, aún más a los servicios de atención primaria. Sí, atención primaria. Un colectivo que estoy convencido va a recibir esos miles de pacientes, de sospechas de demencias y que ya ha manifestado por activa y por pasiva que no está preparado para hacer frente a esa oleada de pacientes. No tiene ni la experiencia, ni el conocimiento y sobre todo carece de herramientas que le permitan realizar un buen diagnóstico. Fijaos, prevenir antes que curar es un dogma fundamental en la enfermedad de Alzheimer. Según un conjunto de especialistas que ha liderado la revista Lancet, una prestigiosa revista científica, la actuación sobre 12 factores de riesgo podría retrasar o incluso prevenir hasta el 40% de las demencias. Factores de riesgo como la educación, el consumo de alcohol, de tabaco, enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión o el sueño. Sí, el sueño en cantidad y en calidad parece ser que es un parámetro muy importante a la hora de modular esta enfermedad. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer precisamente para obtener un diagnóstico precoz? Pero que sea a través de herramientas sencillas, fáciles, cómodas para el paciente, que puedan ser universalizadas, generalizadas a toda la población y, ¿por qué no?, llevadas a todos los servicios de atención primaria, servicios de neurología, etc. Bueno, es una gran pregunta y es en la que están trabajando miles de investigadores en todo el mundo. Nosotros llevamos humildemente unos años también en esta tarea, trabajando con un fluido muy especial, la saliva. Un fluido especial porque abre la puerta al diagnóstico personalizado. Ya se están midiendo determinadas hormonas, proteínas, se están buscando biomarcadores para el cáncer, para la enfermedad del Parkinson y, más aún, en la coyuntura actual, ya existen kits para detectar el SARS-CoV-2, el coronavirus. Unos kits de saliva que son de alta sensibilidad y especificidad y que ya se están comercializando en muchos lugares. Bueno, a través del trabajo y la búsqueda de diferentes proteínas, nuestro grupo de trabajo halló una sustancia en la saliva, la lactoferrina. Una sustancia cuya medida parece indicar el riesgo y medir ese riesgo de enfermedad de Alzheimer. La lactoferrina es una aglicoproteína envuelta en la respuesta inmune, tiene propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y es un agente que transporta metales como, por ejemplo, el hierro. Bueno, una de las primeras cosas que tuvimos que hacer fue comparar los niveles de lactoferrina en saliva en diferentes grupos de sujetos. Enfermos con Alzheimer y grupo sano o personas que no tenían este problema cognitivo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que al medir y analizar esta sustancia en la saliva pudimos comprobar que estaba descendida a sus niveles muchísimo más bajos precisamente en el grupo que tenía la enfermedad de Alzheimer. Además, en el otro, en el que estaban sanos, a pesar de que tenían otro tipo de enfermedades como la diabetes, la obesidad, hipertensión, problemas incluso cardiovasculares, los niveles de lactoferrina permanecían elevados, lo cual quiere decir que era fisiológico. Dimos un segundo paso y fuimos a buscar a un grupo de sujetos, en este caso también con primeros síntomas de demencia, que son los que tienen demencia leve. Este grupo de deterioro cognitivo leve se caracteriza por ser un trastorno cognitivo que no se produce por la edad, pero sí por una enfermedad, normalmente por la enfermedad de Alzheimer. Esto sería un estadio previo a ya tener esos síntomas y signos clínicos tan intensos. Volvimos a recolectar y a recuperar la saliva y volvimos a encontrar el mismo resultado. Los niveles bajos de lactoferrina estaban íntimamente ligados con la enfermedad. Qué duda cabe que después de recopilar y recolectar muchísima saliva de personas sanas y enfermas, tuvimos también que validar y contrastar estos resultados. Y eso se lo pedimos al Centro Nacional de Investigación Cardiovascular, liderada por Valentín Fuster, uno de los grandes investigadores de España. Al ver los resultados pudimos corroborar lo que habíamos encontrado antes. Cuando una persona está sana cognitivamente, los niveles están altos, pero en cambio están bajos cuando tiene la enfermedad de Alzheimer o incluso un estadio previo. Bueno, sin duda alguna nos queda muchísimo trabajo por realizar y muchas preguntas por resolver. Pero estos primeros datos pueden ser un punto de inflexión a la hora de realizar un diagnóstico precoz. Es sencillo, fácil, cómodo, porque la obtención de saliva es realmente fácil de realizar. Y además se puede extrapolar a cualquier circunstancia, a cualquier territorio, a cualquier persona. En resumen, la enfermedad de Alzheimer es y va a ser un desafío total, a nivel sanitario, a nivel social, a nivel económico y desde luego a nivel emocional. La búsqueda y la aplicación de nuevas herramientas de diagnóstico representa un hilo de esperanza para todos los pacientes, para sus familiares y también para toda la comunidad. Este es el ánimo que nos lleva, nos impulsa y nos motiva cada día a todos los que de una manera u otra estamos involucrados en este reto. Muchas gracias. 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 Gracias.